Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión tengo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro, por lo que sería el tema del trabajo del dinero y la economía en esta segunda quincena, el mes de diciembre. Hoy, igual cuando estoy en el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver qué recomienda para ti en esta quincena, en este periodo. Ya tenemos una. Habla mucho de como que están saliendo muchas cosas dentro de ti, como que se hace un proceso de transformación, estás en un proceso donde se están moviendo tus energías, tus emociones, estás transformándote y sobre todo está empezando a fluir la energía. También te veo como que venías como de situaciones donde había muchos bloqueos. Te veo trabajando en rituales abricaminos, rituales para el trabajo, rituales para la abundancia, rituales para la purificación, donde de alguna forma se están quitando muchos bloqueos. Aquí, mira lo que veo, es que, a ver, me hablo mucho como de bloqueos, me hablo mucho también de situaciones donde alguna vez, mira, me están diciendo, muchas personas te quisieron, o traías un amarre, o traías algún trabajo de brujería, otra ya es como una relación muy insana, muy tóxica. Esto se acabó. Esto se acabó. ¿Por qué? Hay un dragón que ha llegado contigo, hay un dragón que de alguna forma te está protegiendo, te está ayudando, te está empoderando. Cuando un dragón llega a tu vida, tu vida cambia por completo. Tu vida da un giro de 180 grados, tu vida se vuelve más sabia, tu vida se vuelve más fuerte, más potente, tú te vuelves más potente, más fuerte, tu energía se vuelve más potente, al grado de que la magia no te afecta. Sobre todo aquellas magias, aquellos trabajos que te quieran hacer, no te pueden tocar porque tu dragón te protege, tu dragón viene a cambiar tu vida, tu dragón viene a... siento que tu dragón está de alguna forma liberándote. Tu dragón se está liberando, tú te estás liberando. Cuando estás pasando por este proceso de transformación, si te fijas aquí, este personaje está como clavado con estas espadas. ¿Qué significa? Hay una persona que te hacía daño en el pasado, que te quería estar como... tener como en una situación de... mucha angustia, mucho dolor, de mucho sufrimiento a nivel económico, de muchos... de muchos caminos bloqueados. No solamente en la parte económica. Aquí me habla mucho de un posible amarre. Pero si te fijas acá, este personaje parece como que tiene una capa, pero para mí este personaje es el dragón. El dragón que viene a clavar y a destruir a tus enemigos. Tal cual. ¿Ok? Se te van a empezar a abrir caminos como no tienes una idea. Me habla mucho de empezar a... a tragar abundancia desde tu poder, desde tu libertad, desde tu... desde tu energía como tal. Va a empezar a llegar a abundancia como no tienes una idea. Te vas a transformar en un rey o en una reina porque es parte de tu destino. Bueno, el dragón... se dice que los dragones fueron el primer ser después de la creación del universo. Así es lo que se habla a nivel espiritual. Los dragones tienen la capacidad de manipular las energías del universo. No es como cualquier dios. No es como cualquier dios... ¿Cómo decirlo? No es como la energía de un ángel. No es como la energía de un dios. No es como la energía de un demonio. Son entidades exageradamente poderosas que cambian la realidad. Y en este caso, son energías muy sabias. ¿Por qué? Porque tienen la misma edad que el universo. Tal cual. Después sí se crearon ciertos dioses. Después se crearon ciertas energías. Ciertas conciencias. Etc. Aquí lo importante que te están diciendo es que sí. A lo mejor traías un trabajo de amarre. Traías un trabajo... Es posible. Ojo. Estoy hablando de manera general. Lo que sí te están diciendo como tal es que lo que te dije al principio. Te estás transformando. Esta transformación te va a limpiar. Si hiciste trabajos de liberación, de limpieza, trabajas sobre caminos, trabajas de abundancia, pues obviamente toda esta energía te ayuda. Y hay algo que está despertando en ti. Cuando tú realmente conectes con esta energía dragón, te vas a sentir imparable e intocable para cumplir tus sueños. Viene una energía exageradamente poderosa a tu vida que te va a ayudar a liberarte, te va a ayudar a ser feliz, te va a ayudar a ir por donde tú quieres ir sin miedo a que se te acabe la abundancia. Sin miedo a tener dinero. Digo, perdón, sin miedo a no tener dinero. Sin miedo a... Este miedo se va a acabar porque vas a tener una confianza tan fuerte en ti, una fe tan fuerte en ti, una fe inquebrantable. Un poder inquebrantable. Un poder que de alguna forma está llegando a tu vida porque vas a cambiar de vida. Es lo que te están diciendo. Todos los locos que tú tenías con respecto a la economía, con respecto a el trabajo, con respecto a la sabiduría, porque viene mucho aprendizaje, va a venir mucho aprendizaje, va a venir mucha... Mucha... ¿Cómo decirlo? Como un nuevo compromiso. Me habla mucho de un... incluso un contrato con una persona. Me habla mucho... Perdón, con una persona. Con una empresa a través de una persona poderosa. Me están diciendo. Aquí está la reina. Está también la carta del juicio. Estás empezando a conectar. Si te fijas... La carta del juicio, en ese caso, si te fijas, es un personaje tocando la flauta y obviamente va haciendo sonidos por todos lados. Esta flauta y esta música es tu vibración. Estás atrayendo tu dragón a ti. ¿Ok? Este dragón está llegando a tu vida. Viene algo, un cambio de 180 grados en tu vida, donde el día... Es que tienes como esta energía, obviamente es una energía de 15 días, pero creo que esa energía no es de 15 días como tal. Va a seguir sucediendo. Y es algo que a lo mejor viene un poquito más atrás. Pero es un cambio que se está dando en ti, Tauro, porque estás despertando. Viene un despertador espiritual muy fuerte, donde va a venir... Es que es un cambio. Es un cambio radical. Y las personas a veces le tienen miedo a este cambio radical. De no tener nada a tenerlo todo. De tenerlo todo, que en realidad era como de tenerlo todo, pero sin amor. Va a venir como un gran amor también. Para poder valorar todo eso que ya tienes. ¿Ok? De alguna forma me están diciendo que viene muchísima sabiduría, mucho conocimiento que te va a abrir las puertas de cualquier camino. Y va a crear cualquier realidad que tú desees para ti. Desde el punto de vista espiritual, viene un guía, un guardián. Viene, es que es una especie de dios, diosa. Una energía tan grande, tan potente, que literalmente te va a permitir alcanzar cualquier meta. Te va a empoderar, te va a ayudar a ser valiente, te va a ayudar a ser fuerte, te va a ser sabio o sabia. Y te va a liberar. Viene una energía a liberarte. Aquí está. Y obviamente entre este camino viene, me habla mucho de un compromiso. Un nuevo compromiso con un trabajo, con un conocimiento, con un estudio, con una técnica. Estar en un nuevo lugar, me están diciendo, donde te estás desarrollando y donde están valorando lo que tú haces. ¿Ok? Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!